Bien, el día de hoy estamos haciendo un proyecto de unas bases para decoración de globos en las cuales para que se realice se va a necesitar hacer 8 cortes de cuadrado de media relleno en cortes de 45 grados, que son estos ya tengo aquí cortados los 8 pedazos de cuadrado de media relleno es cuadrado relleno, como macizo se le puede decir para que las bases estén pesadas y le den estabilidad a los soportes también tenemos que cortar dos cuadrados igual de media rellenos de 276 milímetros en corte 90 que son los que están acá es este, si dan cuenta el corte es 90 no es 45 como este, es 45 es 90, son 2 bien, 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 bien bien, 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 bien. bien ya han quedado las bases, estas son las bases de ángulo de media, este es un soporte donde va soldado la, la este, bien ya han quedado las bases, estas bases de cuadrado de media, relleno, aquí le coloco el soporte, va soldado por abajo, este es el tubo de, de media, y le coloque una, pues una torca de mariposa, bueno la soldé, para que aquí controla la altura del tubo, aquí se ha regulado, aquí también está igual, este es lo mismo, en el tubo, si, el cual se afloje, hay que elevarlo, entonces ya queda, tiene estabilidad, un poco de flexibilidad, si, la tiene para evitar, para que, que se moldee los adornos que se van a colocar, aquí están otros que arreglé, ese se soldó y la, la soldé otra vez, es otro modelo, es con tubo relleno, son fijas, si, esta pues bueno tiene la ventaja de que se puede elevar hasta dos metros, y este, y se puede regular al tubo al que uno quiera, entonces ya han quedado, ya quedaron estos, este, soportes para adornos de globo, en lo cual pues son soportes telescópicos los que se elevan, si, se controla con esta, esta pequeña manija, para elevarlos hasta dos metros, ya están sus bases, el cuadrado de media, si, tubo de media, hueco, y aquí ya un tubo macizo de tres octavos, el cual puede elevarse y bajarse, entonces ya quedaron, un tubo macizo de dos minutos, ya está, esta pequeña manija, que es cierto que se quedaron las redes decisbelos, como en el subvertenimiento, si, tumb Ms.